Uno de los mejores torneos en el mundo sigue su marcha, y definitivamente queda claro que las sorpresas nunca van a terminar. Esta jornada 6 de la liga española pudimos ver muy buenos juegos, grandes goles, un par de resultados inesperados y más, es por ello que hacemos un recuento de los tres momentos que nos dejó esta jornada de fútbol, la cual incluye una victoria sorpresiva, una goleada y un equipo que sigue haciendo de las suyas. Ese torneo es de los más vistos en el mundo, muchos tienen a sus equipos favoritos, otros solo la ven por amor al fútbol, pero hay algo en lo que todos coinciden, la liga española es de los torneos donde se compite a muerte en cada jornada. Vamos a ver que nos dejó esta jornada 6. 3. Guión sorpresa al Barcelona de visita sin duda alguna esta es una de las mayores sorpresas que vamos a llevarnos en esta jornada de media semana, el Leganés llegaba como la víctima a este encuentro, pues es un equipo que no cuenta con una gran plantilla ni con mucho capital, pero demostraron que el corazón y la garra pesan más que los nombres. 4. Coutinho abrió el mercador para los culés al minuto 12, pero Leganés jamás bajó la cara. 5. Peleó, luchó y no dejó de atacar, en el segundo tiempo, con goles de El Zar al 52' y Óscar Rodríguez al 53', hicieron historia en el fútbol español. 2. Guión goleada sorpresiva al Real Madrid Real Madrid tenía todo servido para colocarse como líder en solitario en la liga española, pero desaprovecharon una buena oportunidad, aunque cabe destacar, el rival en turno era sumamente complicado. 3. Trataron de atacar, se defendieron como pudieron, pero los embates y los errores cometidos, les costaron caro al final del encuentro. 4. Un doblete de Andrés Silva, minuto 17' y 21', y uno más de Ben Yedder al 39', fueron suficientes para sentenciar una goleada de 3-0 que sin duda alguna, fue una de las mayores sorpresas, pues los merengues venían jugando muy bien al fútbol pero tuvieron una decaída grave. 1. Guión alabes, el caballo negro de la competencia sorpresivamente, un equipo por el que pocos aportarían a lo largo de la temporada en la liga, está teniendo un arranque fenomenal en la liga española. 1. Solo tienen una derrota, contra el Barcelona, pero desde ese momento, han venido desde abajo para posicionarse como el tercer lugar de la competencia, junto al Atlético de Madrid, solo por debajo del Real Madrid y los culés. 1. Tremendo lo de este equipo. Empataron 0-0 con el Betis, le ganaron 2-1 al Español, de visita derrotaron 0-1 al Valaldolid, golearon al Rayo Vallecano 1-5 en su propia casa y ahora, contra todo pronóstico, le empataron al Getafe a segundos de que el árbitro pitara el final. 2. Sin duda alguna se ha convertido en el caballo negro de este certamen y es un hueso duro de roer. Esta jornada 6 fue de sorpresas. 3. ¡Suscríbete al canal!